... Estamos muy conformes con la reunión, fue una reunión de trabajo donde la universidad presenta una propuesta de desarrollo institucional que involucra a todos los municipios de la provincia. En principio se expuso sobre esta decisión política del Consejo Superior de la Universidad de tener una propuesta concreta para el año 2017 basada en proyectos de extensión y de capacitación a diferentes necesidades de los municipios y una propuesta más a mediano y largo plazo que es la presencia efectiva de la universidad a través de carreras a distancia que podrían llegar a plantearse en cada uno de esos lugares. La posibilidad de la presencia territorial de la universidad en diferentes localidades que eso es muy importante, hoy Chajarí tiene una universidad pública que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos y también tiene la sede de una universidad privada pero bueno por supuesto es importante contar con una propuesta educativa mucho más amplia con lo cual lo que nos podría brindar la Universidad Nacional de Entre Ríos a partir de 2017 y con proyecciones a futuro de lo que sería todo lo que es educación virtual es más que interesante para nuestros municipios que hoy por hoy no tienen una propuesta tan amplia. Nosotros hemos ya hace un par de años trabajando con la universidad en conjunto la verdad que agradecido al rector porque bueno ha tenido en cuenta San Salvador que no es fácil en nuestra localidad tener tecnicatura como lo hemos logrado justamente relacionado con el arroz que es nuestra base, nuestra economía en nuestra ciudad y la verdad que ya teniendo algunas ideas porque hemos tenido reuniones seguidas con la gente de extensión universitaria y con el rector de estos programas y con mucha expectativa como se decía acá que uno en los pueblos realmente festeja cuando este tipo de la universidad sale a la ciudad y a los pueblos para capacitar nuestra gente, para capacitar a nuestros jóvenes porque no es muy fácil en nuestro pueblo conseguir técnicos y gente capacitada porque cuando se van a la ciudad a realizarlo se quedan en ella y no vuelven a nuestros pueblos así que realmente con muchas expectativas y que seguramente con muchos logros para el año que viene. Creo que Nogoyá está estratégicamente enclavada en la provincia de Entre Ríos tenemos que generar oportunidades educativas para nuestros jóvenes para evitar el desarraigo creo que esa es la matriz o el contexto general en el cual nos plantamos justamente para interactuar con las distintas casas universitarias de carácter público para brindar esa alternativa. Hemos estado charlando recientemente con el encargado de la Facultad de Alimentación también como para encontrar algún perfil a nuestra producción láctea que tenemos somos la capital de la leche los nogoyáenses y bueno, en ese sentido poder brindar también desde la educación, mano de obra calificada a nuestros empresarios, a nuestros productores creo que es fundamental. Hemos andado un largo camino de trabajo conjunto con universidades públicas por supuesto la UNER ha sido una de ellas, en este año el ministro ha firmado convenios con la Universidad Nacional, con ese convenio pudimos dar capacitaciones a las juntas de gobierno nosotros dentro del ministerio tenemos esa área de desenvolvimiento para aportar herramientas técnicas necesarias en esto que hablábamos hoy en la reunión que precedía el rector de la universidad sobre la necesidad de territorializar las políticas nosotros desde el estado provincial y la universidad por supuesto desde su oferta académica por lo tanto nuestra idea y nuestra presencia desde la dirección que presido, la dirección de municipios, la dirección de juntas de gobierno, es tener esta vocación y realmente desarrollar una perspectiva federal de todas las iniciativas, poder acercarnos a las localidades sobre todo a las localidades más pequeñas que son quizás las más faltas de recursos humanos calificados. Creemos que la provincia de Entre Ríos tiene enormes desafíos, también tenemos un potencial muy importante por lo que estar capacitados, estar formados y generar instancias democráticas de acceso a estos espacios de formación académica es muy importante. Nuestra posición en esto es acercarnos y trabajar codo a codo como lo venimos haciendo tanto con la universidad pública como con los gobiernos locales también. Sabemos que el desarrollo local tiene que estar asociado a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, no hay posibilidad de desarrollo humano sin ese componente, eso es lo que demuestran diferentes experiencias en el mundo, por lo tanto también darle oportunidades a nuestros jóvenes de poder acercarse a la educación superior y tener más equidad con jóvenes de esos lugares remotos de nuestra provincia es una obligación nuestra y eso es lo que estamos tratando de abordar para tener una propuesta concreta en los próximos años. Nosotros estamos convencidos que Chajarí tiene que convertirse en un polo educativo regional y en ese sentido estamos trabajando apoyando fuertemente a lo que es la educación pública, a nuestras universidades públicas y también pensando en lo que es el perfil productivo y turístico de la ciudad que me parece que hay que darle una fuerte impronta, entonces las propuestas que nos puedan brindar las universidades y la posibilidad de articulación para nosotros es una proyección a futuro. Vamos a analizar detalladamente el material que nos ha brindado gentilmente la casa y bueno, y obviamente seguir trabajando, gestionando por nuestra ciudad y bueno, si es con una casa pública, bienvenido sea para conseguir oportunidades. Ese es el desafío realmente que tenemos, desde Islas de Libicuí hasta Feliciano, Federal, Ambas Costas, la zona centro, que en todos los lugares los entrerrianos sientan que el Estado está presente, que la universidad pública está presente acompañándolos en sus proyectos, sabemos que hay mucha intención de generar espacios nuevos, de generar iniciativas nuevas y bueno, ahí tenemos que estar, esa es la responsabilidad también que nosotros asumimos y sabemos que la articulación Estado-universidad es una pieza clave en el crecimiento de cualquier provincia. Como decía uno de los decanos, que no hay que dejarse estar, que el conocimiento es una de nuestra potencia y nosotros queremos buscar esto, queremos un desarrollo para nuestra comunidad, ya sea turística, cultural, productiva, ya que somos también una comunidad de toda producción maderera y obviamente turísticamente tenemos al Parque Nacional El Palmar muy cerca de ahí y historia muy profunda de lo que fueron nuestros colonos judíos. Y la verdad que fue muy interesante esta charla, porque más en los pueblos tan pequeños como nosotros, como es Lucas González, que no tenemos lugares donde los chicos puedan estudiar. Se van a localidades cerca como Nogoyá, Paraná, Rosario. Entonces, bueno, apenas cuando recibimos la invitación, la verdad que dijimos, tenemos que participar y estar para ver si podemos lograr, aunque sea empezar con pequeñas capacitaciones en nuestra localidad. Ahora quedamos a reunirnos en febrero y en marzo por regiones de la provincia para tratar de tener programas comunes para municipios de esos departamentos y a partir de esas propuestas y demandas, generaremos los proyectos que den respuesta por parte de la universidad, se generarán convenios específicos con cada uno de los municipios y a partir de abril se iniciarán las actividades en cada uno de ellos. A mí me gustaría rescatar, viste, porque el tema es que la universidad devuelve, la universidad aporta, la universidad ayuda. La verdad es que yo no me alejaría del asistencialismo y diría que, por lo menos de la función sustantiva de la extensión, el interés que tenemos aquí, un interés político muy claro que tiene que ver con que sabemos, ya lo sabemos, que esto es formativo para nuestros alumnos. O sea, estos equipos van a incluir alumnos, muchos alumnos, y sabemos que esto, claramente, conocer el territorio donde se va a trabajar es de enorme utilidad y no se puede obtener en el aula. Por lo tanto, el interés que tenemos es un interés político vinculado a la formación correcta, más correcta y más completa de nuestros alumnos. Si esto lo podemos distribuir en 20 municipios, como se ha planteado, gol. Nosotros nos vamos muy contentos concluyendo un año de ya mucho trabajo conjunto y, por supuesto, con el compromiso de hacia el 2017 asumir una nueva agenda que nos comprometa a todos y, sobre todo, comprometa a nuevas localidades que se sumen a esta forma de trabajo. De las conversaciones que hemos mantenido hoy, surgen nuevas posibilidades a las que la universidad ya ha venido haciendo. Pero, bueno, creo que se va a incrementar la presencia de la universidad y llegar a mayor cantidad de jóvenes en nuestra provincia, nuestro objetivo principal.